O sea, sin gente joven, o sea, ya los de la tercera edad ya no pueden generar, ya no pueden desempeñar esa labor que ellos hacían desde jóvenes. Y la mayoría de los jóvenes hoy, hoy por hoy, la aspiración de ellos es migrar a los Estados Unidos y a veces hasta arriesgando sus vidas, dejando a sus parejas o dejando a sus padres en condiciones difíciles. Y vienen a aventurarse acá en este país cuando sabemos que no la estamos pasando bien acá también. O sea, aquí hay un desempleo bastante alto y, bueno, una recesión que nadie quiere hablar de ella, pero que la estamos sintiendo nosotros acá. Sí, totalmente. Miren, un punto bien importante. Ya vamos por el cuarto ministro de Agricultura. Al parecer, ninguno ha funcionado y ninguno ha hecho ninguna, no ha dejado absolutamente nada emblemático que realmente haya fortalecido la agricultura en nuestro país. La semana pasada, ¿qué salen diciendo? Les vamos a dar una tarjeta canjeable.